Buenos días, mis niñas. Retornando con nuestra clase de día, vamos a hablar también, aparte de las líneas abiertas y cerradas, vamos a hablar de nuestro tema de los colores secundarios. Verde, anaranjado y marrón, ¿ya? Primero vamos a ver con nuestro amiguito el color verde. Para eso les he traído una sorpresa, ¿ya? Y les he traído, dice, yo voy a combinar mi color amarillo con mi color azul para que me dé el color verde. Para eso yo ya lo traigo preparado aquí para ver ustedes. Dice, tenemos que tener amarillo y azul, más amarillo, poco azul. Entonces, voy combinando con mi amigo el pincel, ¿ve? Si ustedes se dan cuenta, y está saliendo el color verde. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Cómo yo le estoy combinando los dos colores primarios, el amarillo con el azul, y me sale el color verde. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Miren, qué bonito, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo. El color verde, el color secundario. Pero se están dando cuenta ustedes, qué color, con qué color vamos a... Le vamos a juntar para que nos salga el color verde. ¿Se dan cuenta? Mira, ve qué lindo nuestro color verde. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Para eso, ahora les voy a dejarles por aquí a nuestro amiguito Albert. Y así como eso, yo he traído también una galinita, donde nosotros podemos encontrar varios animales, verduras, ¿no? Frutas de color verde. Por ejemplo, la lechuga, de color verde. La pera, de color verde. El sapo. Después tenemos al... Este... Dinosaurios. Tenemos a la iguana. Tenemos al brócoli. Y así como ellos, hay muchas verduras también que son de color verde. Como el lápiz, el nabo, el perjil, ¿no? El culantro. Muy bien, mis amores. Para eso les he traído yo esto a ustedes. Para que se den cuenta cuáles son de color verde. ¿Ya? Voy a pegarlo por aquí a mi trabajito. ¿Sí? Y también nuestro amiguito. Muy bien, mis amores. Ahora dice, vamos a trabajar color anaranjado, ¿no? Y ahora vamos a ver el anaranjado. ¿Qué color con qué color vamos a combinar? Entonces, para eso también he traído aparte mi otro súper pincel. Para que nos ayude a trabajar. Ahora combinamos el amarillo con el rojo, ¿no? Y entonces nos va a dar el color. A ver, ustedes van a ver. Mira cómo está trabajando nuestro súper pincel. Está trabajando. Qué bonito. Mira, ¿están viendo? Está saliendo el color anaranjado. Muy bien. El color anaranjado. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Mira qué bonito, ¿ves? Qué bonito, ¿ves? El amarillo con el rojo me da el color anaranjado. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el color anaranjado. Para este color anaranjado, yo también he traído otros materiales, ¿ya? A ver, un ratito, me disculpan. Ahora, vamos a trabajar ahorita. A ver. Para eso, mira, ustedes estarán viendo, he traído a mis amiguitos. Acá tengo al zorro, tengo a una naranja. Tengo aquí a una zanoria y a mi amigo L.O. Ellos son de color anaranjado, ¿no? Y así como ellos también, les vuelvo a decir, tenemos un montón de dibujos que nosotros podemos utilizar con el color anaranjado. ¿Sí, mis amores? Muy bien. También ahora vamos a trabajar con el color marrón. Ustedes dirán, ¿cómo la misma va a sacar el color marrón, no? Pero, ahorita vamos a ver, ¿ya? El color marrón, vamos a trabajar el rojo, más rojo y poco azul. ¿Sí? Esos son mis témperas que me van a ayudar, dice, a colorear. ¿Ya? Entonces, para eso también he traído, dice, otro papelito, ¿no? Y he traído a mi súper, a mi súper pincel, ¿ya? Aquí dice, está rojo con azul. Entonces, vamos a colorear con nuestro súper pincel. Vamos a hacer el color. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? El anaranjado. El marrón, que digo, disculpen. El marrón. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Está saliendo nuestro color marróncito. ¿Ve? Muy bien. Azul con rojo. Me sale el color más rojo. Para eso nosotros tenemos que poner más rojo y menos azul, ¿ya? Pero lo voy a aumentarle porque acá no me está saliendo muy bien. Vamos a ver ahorita. Vamos a aumentarle a nuestro trabajito un poquito más de rojo, ¿sí? Y ahora sí nos va a salir el color más rojo. Y ahora sí nos va a salir el color más rojo. El color que nosotros queremos. A ver. A ver. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Ahí está, ¿ve? Ahora sí está saliendo el color más. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora sí nos ha salido el color más rojo. Y yo voy a pegarle en esta parte al color más rojo. También para eso, mis amores, he traído algunos dibujitos que les va a servir a ustedes del color más rojo. ¿Ya? A ver, un ratito. Me van a disculpar. Ya se acabó mi cinta. Para hacerles ver a ustedes el color más rojo. Mira, del color marrón yo traje aquí, ¿quién? Un oso. Muy bien. ¿Qué más? Un sombrero. Muy bien. Bien, tengo al mono, a un perrito de color marrón. Aunque los perritos son de varios colores, ¿no? Pero esta vez yo mi perrito he traído de color marrón. Y a nuestro amiguito al búho. El búho también es de dos o tres colores. ¿Ya? Y así nosotros estamos trabajando. Y si se van a dar cuenta, hemos trabajado el color verde, el color anaranjado y el color marrón. Ya mis niños, no se olviden qué colores tenemos que combinar con nuestras témperas de colores primarios. Los colores primarios, el azul, el amarillo y el rojo. Son quienes nos ayudan a combinar para obtener nuestros colores secundarios como el verde, el anaranjado y el marrón. ¿Ya? Y así vamos a seguir trabajando otros colores secundarios para ver cómo. Qué color, con qué color se combina para que sale cada colorcito. ¿Sí? Muy bien mis amores. Espero que les haya gustado esta explicación. Y nos vemos en la tarde. Bye, bye. Un beso. Un beso.